El planeta Tierra es el más apto para la vida, o al menos eso se creía hasta ahora, ya que la humanidad no había encontrado un planeta diferente que albergara vida. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Astrobiology acaba de desmentir esa creencia. Dir Shulset Makut, geobiólogo de la Universidad Estatal de Washington, con experiencia en habitabilidad planetaria, ha dirigido la investigación y ha detallado las características de los posibles planetas superhabitables. Son más antiguos, un poco más grandes, algo más cálidos y posiblemente más húmedos que la Tierra. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Asimismo, los 24 primeros candidatos descubiertos están a más de 100 años luz de distancia, lo que significa que es difícil verlos de cerca. No obstante, Shulset Makut ha afirmado que el estudio podría ayudar a enfocar los esfuerzos de observación de futuros mundos, utilizando por ejemplo el telescopio espacial James Witt de la NASA. El observatorio espacial LUVIOR y el telescopio espacial PLATO de la Agencia Espacial Europea. Tenemos que centrarnos en ciertos planetas con las condiciones más prometedoras para la vida compleja. Pero hay que tener cuidado de no quedarnos atascados buscando una segunda Tierra, porque podría haber planetas que podrían ser más adecuados para la vida que el nuestro. Pero hay que saber que la habitabilidad no significa que estos planetas necesariamente tengan vida, simplemente las condiciones que serían propicias. En ese sentido, los astrónomos crearon un criterio de superhabitabilidad, que utilizaron contra 4.500 exoplanetas conocidos. La habitabilidad no se definió como signos definidos de vida, sino que significa que las condiciones necesarias para que la vida prospere estaban presentes. El equipo examinó sistemas con estrellas G, que tienen una vida corta de menos de 100.000 millones de años, similares al Sol, así como sistemas con estrellas enanas K. Dado que pasaron alrededor de 4.000 millones de años antes de que apareciera cualquier forma de vida compleja en la Tierra, muchas estrellas similares al Sol, que son las estrellas G, podrían quedarse sin combustible antes de que se desarrollara la vida compleja. Las estrellas enanas K son mucho más pequeñas y frías, y tienen largos periodos de vida que van desde los 20.000 a 70.000 millones de años, lo que permitiría que los planetas en órbita fueran más antiguos y daría más tiempo a la evolución de la vida compleja. No obstante, para ser habitables, los planetas no deberían ser tan viejos, porque podrían haber agotado el calor geotérmico y carecer de campos geomagnéticos protectores. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, pero los investigadores sostienen que el punto óptimo para la vida es un planeta que tiene entre 5.000 y 8.000 millones de años. El equipo buscó planetas alrededor de un 10% más grandes que la Tierra, lo que significaría que muy probablemente habría más Tierra habitable. Asimismo, se espera que un planeta que tenga aproximadamente 1,5 veces la masa de la Tierra, retenga su calentamiento interior a través de la desintegración reactiva durante más tiempo, y posea una gravedad más fuerte para retener una atmósfera durante un periodo de tiempo más largo. Por otro lado, el agua es clave para la vida, y los autores han asegurado que un poco más ayudaría, especialmente en forma de humedad y nubes. De la misma manera, una temperatura superficial media de unos 5 grados Celsius mayor que la de la Tierra también sería mejor para la vida. Esta preferencia por el calor y la humedad se observa en la Tierra con mayor biodiversidad en las selvas tropicales, en áreas más frías y secas. Ninguno de los 24 planetas identificados cumplía todos los criterios para planetas superhabitables. No obstante, hay uno que cumple cuatro de las características críticas, lo que significa que puede ser más cómodo para la vida que la Tierra. A veces es difícil transmitir este principio de planetas superhabitables, porque creemos que tenemos el mejor planeta, ha revelado Schulz-Jet-Macken. Tenemos una gran cantidad de formas de vida complejas y diversas, y muchas pueden sobrevivir en ambientes extremos. Es bueno tener una vida adaptable, pero eso no significa que tengamos lo mejor de todo, ha concluido. Desde otras perspectivas científicas, cuando en 1995 los astrónomos Michel Major y Dieter Kessler descubrieron 51 Pegasi b, el primer exoplaneta en una estrella similar al Sol, los mundos extrasolares aún eran una gran incógnita. Desde aquel descubrimiento pionero, que les ha valido a ambos el premio Nobel de Física en 2019, los nuevos exoplanetas comenzaron a multiplicarse, hasta alcanzar la asombrosa cifra actual de más de 4.000 confirmados. Y sin embargo, las expectativas iniciales de encontrar pronto una o varias pseudotierras aún no se ha cumplido. Son raros los planetas como la Tierra. Vivimos en un lugar más especial de lo que creíamos. El interés de encontrar planetas similares a la Tierra es obvio. El nuestro es el único mundo habitado que conocemos, por lo que la Tierra 2.0 sería un candidato inmejorable para encontrar el primer ejemplo de vida alienígena, tal vez incluso inteligente. Así, la búsqueda de nuestro planeta Kemelo es la búsqueda de otro lugar habitable en el universo, y quizás habitado. Tradicionalmente, los investigadores han definido los planetas habitables en función de la distancia de su estrella, dependiendo del tipo de estrella. Existe una franca de órbita en la cual teóricamente las temperaturas permiten la existencia de agua líquida. Esta región, ni demasiado caliente ni excesivamente fría, es lo que se conoce informalmente como zona de Ricitos de Oro, en alusión a la niña del cuento. Pero naturalmente, además de agua, existen otros muchos parámetros que hacen de nuestro planeta un lugar apto para la vida. Son evidentes la necesidad de un sustrato rocoso, una atmósfera y un tamaño adecuado. Respecto a esto último, un estudio reciente sugiere que planetas tan pequeños como un 2,7% de la masa terrestre podrían retener una atmósfera. La Luna tiene un 1,2% de la masa terrestre. El tamaño es precisamente una dificultad a la hora de localizar estos planetas. Los primeros exoplanetas detectados fueron gigantescos gaseosos. El hallado por Mayor y Kelos, hoy llamado Dimidio, tiene 150 veces la masa terrestre. Estos colosos son más fáciles de encontrar con la tecnología actual que los pequeños planetas rocosos. Por supuesto, hay un sesgo en los métodos de detección de exoplanetas. Dice a Open9 la científica planetaria Anna Shahar, Cuanto más pequeño es un planeta, más difícil es encontrarlo. Pese a ello, el referimiento de las técnicas ha permitido la detección de exoplanetas muy pequeños, incluso del tamaño de nuestra Luna. Atendiendo a estos criterios, periódicamente salta a los medios el descubrimiento de nuevos mundos habitables. Y sin embargo, realmente lo son. Cuando el pasado septiembre se publicó el hallazgo de la firma espectroscópica de agua en el planeta K218b, se anunció que era el primer caso de agua confirmada en un planeta habitable. Pero según hizo notar la investigadora de exoplanetas Laura Crensberg, del Centro de Astrofísica Harvard y Smithsonian, los datos sobre K218b sugieren que su temperatura y presión atmosférica son incompatibles con la vida. Lo cierto es que numerosos expertos vienen advirtiendo que los ciertos clásicos de habitabilidad no bastan, definiendo la zona ricitos de oro solo por tipo de estrella y distancia. Tenemos un buen punto de partida para buscar un planeta habitable, pero probablemente no es suficiente, apunta Shahar. Aún no hay suficiente investigación para entender qué requiere un planeta habitable, y por tanto dónde buscarlo. En el caso de la búsqueda de gemelos terrestres, el científico planetario Edward Schwisterman de la Universidad de California en Ruizet y el Instituto de Astrobiología de la NASA, señala a OpenMai que no basta con encontrar planetas en zonas habitables similares en tamaño y masa, sino que además deben parecerse en su composición atmosférica y temperatura. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like. Recuerda darle clic a la campanita para que estés súper pendiente de los próximos videos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima.